¡Libertad! ¡Hagamos el club! ¡Ven, com, vamos! ¡Abollizar! ¡En el caos de las guerras! ¡Claro sea guerra! ¡Y tengamos libertad! ¡Hagámoslo! ¡Vamos a viajar! ¡Por el universo haz más allá! ¡Si no tienes miedo, vas a cruzar todo el universo de libertad! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Vamos a viajar! ¡Hasta más allá! ¡Si no tienes miedo, vas a cruzar todo el universo de libertad! ¡Hagámoslo! ¡Si no tienes miedo! No 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 Uno lleva no 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 ¡No, no, no, no!